Hola amigos, soy Darkowitz y hoy vamos a hacer un experimento. El experimento que también lo podéis hacer ustedes en vuestras casas, consiste en cultivar un pequeño esqueje de poto en el agua, o sea, cultivo hidropónico. En este caso, o sea, en este experimento que se va a realizar, que vuelvo a insistir, podéis hacerlo en vuestras casas, podéis hacer una botellita, un vaso de cristal, vamos, ahí podréis pensar en una amplia gama de posibilidades. Le he realizado un pequeño corte, aquí podéis ver, con un cúter, y no he extraído el trozo de la botella, no, lo he dejado aquí, así que quede como una tira, como una pestaña. Esto será muy útil como punto de apoyo para el poto. Hay que tener en cuenta que los potos son muy beneficiosos cultivarlos en casa, ya que eliminan muchas toxinas del entorno y purifican al aire. Si nos fijamos, aquí hubo como una especie de intento de germinación, pero nunca se llevó a cabo. Y... aquí otro. Aquí otro. Bien, esta es la zona que sumergiré en agua. La... cuando este tocón, o raíz, toque el agua, empezará a expandirse, y también empezarán a salir pequeñas raíces a lo largo del tallo, acumulándose en el agua. Se recomienda, pues, un agua de botella, un agua que no contenga mucha cal o cloro. Agua destilada. Podéis echarle abono líquido, aunque también una... Sí, abono líquido. Y vamos a comenzar. Vamos a ponerlo... aquí... Le he puesto aquí un pegote de silicona para cerrar un poco la pestaña. Para que no quede muy colgante, muy caído, lo sujetaré con una cuerda. Ahora os lo voy a mostrar. Pero primero, el agua. Ahora... Marcamos un rotulador permanente, el tope, en el que va a ir el nivel del agua. Para que no se salga... Por esta ranura. Mirad cómo queda. La botella... Y una ranura... Donde se puede colocar el poto. He optado por cerrarlo. Como el poto va a estar dentro de un habitáculo. Corra el riesgo de caerle polvo encima. Así que esto impedirá la caída de polvo y que el agua se mantenga más limpia. Tiene papel de aluminio. Papel de aluminio. Tiene espejos. Colocaremos... Colocaremos... La botella. Este es el sitio que he colocado. El poto con el agua. Ahora... Voy a coger... Una cuerda... Y voy a sujetar ligeramente el poto. Y lo voy a... Voy a colgar la cuerda... Encima de este cancho. Queda el ladrado en el techo. Aquí podéis observar... Que tengo cultivado... Un poto... Con varios... Esquejes... Que han salido... Está una maceta... Bueno... Una maceta encima de otra maceta. Cinta americana... Para unirlas... Y los múltiples tallos... Que están saliendo... Y todos están colgados... En cuerdas de nylon... Que están sujetas... A este gancho que está en el techo. Así... El poto... Podrá crecer... De manera indefinida. Aquí podéis ver el ejemplo... De todo... Lo que ha crecido... Y lo que seguirá creciendo. Aquí podéis observar... Como el poto... Que está metido dentro... Un trocito dentro... De la botella... Aquí se puede ver... El trocito del tallo... En el agua... Y este poto... Está sujeto... A una cuerda de nylon... Que va... Al gancho... Del techo... Este es el resultado... Aquí está la botella... Con el tallo del poto... Metido dentro de una ranura... Y colgado con una cuerda... Que va... Que va... Al techo... Vamos a ver... Como va evolucionando... Este experimento... Do... Oto es una cuerda... Oto... E- Er... Ere... Que va...